Lo que me parece es que la ministra de Juventud y Infancia lleva dos días trabajando para que se respeten los derechos humanos con nada más y nada menos que los menores no acompañados en nuestro país. Que lleva mucho tiempo trabajando para que acojamos a estas personas y que de una vez por todas, insisto, podamos hacer lo que hacemos en España, que es ser solidaria, no solamente con los niños y con las niñas, sino con todas las personas migrantes que están en nuestro país. Esto me parece que es la clave. Y la clave es que el Partido Popular, de una vez por todas, se decida de qué lado está. Si está del lado de los derechos humanos, si está del lado de la cooperación y de la colaboración, en este caso institucional, si está del lado de los menores, de los derechos de la infancia o si sigue secuestrado por las políticas de la extrema derecha que en España se llaman Vox. Este es el debate que tenemos hoy y es la ecuación que tiene que resolver el Partido Popular. El gobierno de España estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es defender los derechos de los menores no acompañados.